Un joven de 33 años de edad de apellidos Madrigal Arias fue trasladado en condición estable al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. El hombre tenía un impacto de bala en una de sus axilas y estaba consciente. Los hechos se presentaron esta mañana de martes en el sector de Veracruz de Pejiballe, donde al parecer el joven estaba en una finca espantando unos pájaros, puso el arma sobre un estañón y al accidentalmente esterosarlo se disparó, ocasionando la herida en su cuerpo. Gracias por ver el video.